Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Dadme solamente dos minutos para mostraros algo que ha ocurrido hoy en Montjuic. ¿Os acordáis del penalti señalado sobre la Minyamal cuando un defensor del Celta intentó despejar un balón, no calculó bien y le propinó una patadita, una patada a la Minyamal? Sí, ¿verdad? Creo que todo el mundo se acuerda, inclusive yo dije aquí que era penalti, que era un penalti tonto, que era un penalti de alguien que, bueno, no sé si de alguna manera se merece estar en Primera División y también solté un sketch de, bueno, de no sé cuánto tiempo hablando sobre la decadencia que hay en las áreas de muchísimos equipos de Primera División debido al presupuesto. Bien, esto fue penalti, lo dije aquí en el canal. Lo dije sin ningún reparo, sin ningún miedo, oye, lo que es penalti es penalti y se acabó, ¿no? ¿Alguien me podría explicar por qué esto sobre Gringut no ha sido penalti? O sea, estamos viendo aquí, creo que es Joao Cancelo, el que le mete una especie de patada de karate a Gringut, al jugador inglés del Getafe. En el área. Es en el área, esto. Para mí esta es inclusive peor que la que le propinan a la Minyamal. Va con más fuerza, va a más altura, el jugador contrario parece ser que va a más violencia porque en el penalti que le hicieron sobre la Minyamal, el jugador del Celta tenía totalmente ganada la posición, pero fue un error garrafal suyo. Y aquí, en ningún momento, Joao Cancelo tiene la pelota ganada, o sea, es increíble. En fin, ¿qué te puedes esperar? ¿Qué te puedes esperar? El relato. El relato es lo que te puedes esperar. Si no que se lo digan a los de ESPN. Se le fue falta de Cancelo otra vez. Sí, sí. ¿Qué le pasa a Cancelo? Están nerviosos, ¿no? Hay como mucha... mucha susceptibilidad con los arbitrajes, ¿no? En Barcelona, a partir de ciertos fallos a favor de Real Madrid, cosa que es cierta, digo, en cuanto a los fallos, ¿no? Real Madrid es históricamente favorecido. Pero a veces eso los lleva... Que los de ESPN. Mira que hay gente que me dice que reaccione a ESPN, ¿eh? Que son peores que en el chiringuito, que son... Bueno, me lo habéis dicho un montón de vosotros. Sobre todo los que vivís en Latinoamérica, México, Estados Unidos... Que tenéis que ver el fútbol por ahí, ¿no? Están jugando el Getafe contra el Barça y empieza a hablar de que históricamente se le ha beneficiado el Real Madrid cuando están viendo a un equipo que ha comprado el sistema arbitral pagándole al segundo de los árbitros durante más de 20 años. Te tienes que reír. Y ahora sí, vamos al grosso del vídeo, chicos. ¿Por qué? ¿Sabéis que en Real Madrid Televisión se hacen vídeos... Bueno, mostrando el histórico de un árbitro en concreto con el Real Madrid. Errores, errores garrafales... En fin, toda la polémica que ha generado y todo lo que ha perjudicado un árbitro en concreto al Real Madrid. Esto es una práctica que se lleva haciendo antes de 2010. O sea, lleva más de una década haciendo este tipo de vídeos. Pero, por lo que sea, es este año cuando están empezando a doler. Es cuando está empezando a escocer. El Sevilla ha denunciado los vídeos de Real Madrid Televisión y Iturralde ha hablado. Iturralde ha hablado. Ojalá Florentino Pérez te mete una denuncia que ya han insinuado por ahí de que lo están investigando todo que se te caiga el poquito pelo que tienes. Esto es lo que decía Iturralde González tras conocer la denuncia del Sevilla interpuesta a los vídeos de Real Madrid Televisión más concretamente al árbitro que nos arbitrará mañana. Imperdible. ¿Un colegiado Itur sale condicionado, hostigado, afectado a un campo de fútbol cuando ves que una plataforma oficial como Real Madrid Televisión digamos te atiza en la previa? Eso tiene que contestártelo individualmente. Yo no me sentiría acondicionado. Lo que sí hace es crear un ambiente contra el colectivo arbitral que luego vemos que un fin de semana pegan a un chaval de 16 años. ¿Por qué? Por ese gran descrédito que hay hacia la figura del colectivo arbitral. Que va todo unido. No vamos a desunirlo. Porque lo que se ve en la televisión, lo que se ve en Primera División baja a las categorías inferiores. Y las categorías inferiores, esas gran olvidadas pues este fin de semana o el anterior aquí en Madrid, en Parla han pegado a un crío de 16 años en el vestuario. Y todo eso viene condicionado por todas estas campañas. Sanedrina viento, chicos, eh. Yo estoy tan sumamente cansado de esta gente. Estoy tan sumamente cansado. Estoy tan cansado del payaso de Iturralde González porque es un payaso, así de claro. Es un bufón de la radio, ahora audiovisual. O sea, es un bufón como pocos he visto yo en este mundillo. No sé qué hace Iturralde que nunca ha pisado el plató del chiringuito de jugones. Así os lo digo. Vendría como anillo al dedo. Brutal, eh. Pero hoy no me río. Hoy no me río porque ha dejado caer que por culpa de los vídeos de Real Madrid Televisión y por lo tanto el Real Madrid que es el que da luz verde para este tipo de contenidos en la cadena del club que hay que recordar que a veces aún no se lo olvida que es la cadena del club y siempre va a apoyar al club. De hecho, siempre he leído más de un comentario diciendo que Real Madrid Televisión no es objetiva. ¿No? Que siempre todo lo del Real Madrid es bueno y no todo es bueno, ¿no? Esto pasa en cada cadena de un club. En Barça TV, bueno, en Barça TV, ¿no? Ya sabéis que ya no existe. En Real Madrid Televisión, en Betis TV, en Sevilla TV, en cualquier televisión que de alguna manera represente a un equipo de fútbol. Jamás van a decir algo que le perjudiquen. No son bobos, ¿vale? Pero lo que sí que se puede decir es que los vídeos de Real Madrid Televisión no son manipulables. No son sesgados. Se muestran imágenes en movimiento. Se muestran imágenes de partidos. Y no hay ninguna manipulación. Que se anule un gol en fuera de juego cuando no lo es, no es manipulable. Que haya un penalti como una catedral de Jesús Navas no es manipulable. ¿Entendéis? No es una opinión. Es un hecho de que nos perjudicó en ese partido. Y de hecho yo exploté como nunca en ese partido. Y ya estáis viendo las reproducciones de ese vídeo. O sea, generó mucha polémica y mucha controversia ese arbitraje. Pero lo peor de todo, lo peor de todo es que eso que deja caer que estos vídeos tienen parte de culpa y por consecuente al Real Madrid de que agredieran a un árbitro de 16 años. Esto, esto qué narices es. Esto qué narices es. Yo entiendo que haya que ser ácido. Que todo el mundo bueno, de alguna manera reclame el aplauso de su hinchada, ¿no? De los palmeros de turno. En fin, yo todo esto lo entiendo. Pero creo que hay unos límites. Y que diga esto el impresentable de Iturralde González. Que diga esto este subser que, según noticias, presionó a los árbitros de la época junto con Gaspar para que votaran a Villar. No os voy a contar el entramado con Villar porque ya lo conté en un vídeo. Que cenara con Negreira después del 5-0 frente al Real Madrid. Después de un clásico. Que mintiera a la Guardia Civil diciendo que él no conocía al hijo de Negreira. Que después dijera que sí, que sí que lo conocía. Que no se acordara de la cena. Que dijera, ¿no? Que no tenía ni influencia ninguna. Que lo había visto dos veces por los pasillos. Y resulta que sí que lo conocía. Resulta que se iba hasta a cenar con él. Y vete tú a saber si iban a los karaoke juntos. Que este señor, este subser diga esto. Es para que se le caiga el poco pelo que tiene. De hecho, esto es lo que ha dicho Miguel Ángel Pérez después de conocerse las declaraciones de este señor por llamarlo de alguna manera. Que ya sabemos que de señor tiene poco. Diciendo que espera que los abogados, servicios jurídicos y demás del club se pongan manos a la obra para interponer una venuncia supongo, ¿no? Es lo mínimo que se pueda hacer. Es lo mínimo. O obligarle a que se retracte. Porque lo que ha dicho es muy grave. Y no me vale que se escude en que se refería a los vídeos de Real Madrid Televisión. Aquí todo el mundo entiende que los vídeos de Real Madrid Televisión contra el arbitraje les da luz verde quien le da luz verde. O sea, no lo está poniendo la sexta. No lo está poniendo Antena 3 ni Telecinco. Lo está poniendo Real Madrid Televisión. ¿Vale? Y si dices eso es porque piensas que el Real Madrid está crispando el ambiente y que por culpa de esa crispación generada por esos vídeos se ha agredido aún menos. ¿Entendéis? No crispa el ambiente el que paga al segundo de los árbitros durante 20 años y crea una corrupción deportiva. No. Es el que denuncia los errores arbitrales. Esto desde luego solamente se puede ver en la Liga Cubata Betébas. De hecho a mí me hace muchísima gracia el Sevilla. El Sevilla es otro circo y es más antimadridista que el escudo del Barcelona. Esto ya lo sabíamos y lo sé de muy buena mano porque conozco a muchos sevillistas. cuando te perjudican a ti Sevilla institución sales y dices que el sistema arbitral pues bueno está un poco corrupto ¿no? En pocas palabras con otras palabras se podría decir y bueno lo denuncias de alguna manera públicamente pero cuando lo hace el Real Madrid sales tú a denunciar al Real Madrid o sea pero este pero este que circo es. espero de verdad espero de verdad que el Real Madrid se ponga a las pilas denuncia a este subserde Iturralde González a la cadena ser porque este señor este presentador que yo no sé ni cómo se llama lo he escuchado ya un par de veces y para mí es despreciable cada vez que se refiere al Real Madrid al tema arbitral a los vídeos de Real Madrid de televisión me parece despreciable así de claro os lo digo el trabajo que hace y el lobby Iturralde es de otra dimensión es de una realidad alternativa asqueroso por supuesto se ha montado un pifostio de tres pares de narices no es para menos entonces supongo que mañana habrá un ambiente bastante caldeado en el Santiago Bernabéu frente al Sevilla y espero que le metamos un repaso de la hostia no se merecen otra cosa así que nada este no iba a ser un vídeo demasiado largo no lo he editado ni siquiera demasiado pero quería expresarme con respecto a esto y que supierais lo miserable que es Iturralde González una vez más ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto yo estaré ahí para leeros suscríbete dale like comparte y todo esto que se suele decir por YouTube si no intentaré ganármelo en el siguiente que tengáis un fantástico día y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao